Para mí el personaje del año es Misael Payarés. Él obtuvo este año el Premio Nacional de Paz. Pero debemos seguirle dando todo tipo de reconocimientos a él, que lidera la gran Asociación de Campesinos de Buenos Aires en el Departamento de Bolívar. Él y sus 126 familias han estado desde hace 20 años. Reclamando sus derechos a sus tierras tradicionales en lo que se conoce como la Hacienda Las Pavas. Hacienda Las Pavas de las cuales fueron desplazados por los paramilitares, más recientemente desplazados por firmas palmeras. Han sido víctimas de todo tipo de atropellos. Y ellos, mediante la resistencia pacífica, están reclamando sus derechos. Son un ejemplo extraordinario de cómo se puede construir la paz en Colombia. Y la paz en Colombia es el hecho más importante del año. Para mí el personaje del año es el senador Jorge Enrique Robledo. Primero, por sus oportunos y efectivos debates de control político sobre los verdaderos temas de importancia para el país, como la extranjerización de la tierra, la apropiación ilegal de baldíos, los tratados de libre comercio, la gran minería transnacional. Y segundo, por su solidaridad con las justas causas de quienes se movilizaron este año. Para mí el personaje del año es José Néstor Pekerman, el técnico de la Selección Colombia, porque logró lo que no había logrado nadie en muchísimo tiempo. Es decir, ni siquiera Maturana y Oblillo Gómez, cuando íbamos a los mundiales de los noventas, lo lograron. Y es que todo el país estuviera unido. Hay un tipo al frente de la mayor representación nacional, que es la Selección Colombia, diciendo que estemos todos unidos, que estemos tranquilos, que esto es un triunfo de todos, es altamente placentero. Para mí Pekerman es el personaje del año. Mi personaje del año es alguien que ya no está, alguien ausente. Un poeta, y no todos los días nace un gran poeta, y un poeta colombiano. Aquel que nos dejó la nostalgia y el trazo de otro personaje, su doble yo. Un personaje que concentra en sí la idea de que todo paraíso es un paraíso perdido y nunca más se va a volver a recuperar. Me refiero por supuesto a Macrol el Gaviero, y a su doble yo, su autor y amigo, Álvaro Mutis, el abuelo que partió a los noventa años de edad. El personaje del año es el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Rego. Como mandatario en su programa de gobierno, es el primer mandatario que rescata realmente la defensa de los derechos humanos de manera no sólo activa, sino transversal para el enfoque de derechos humanos. Es muy valioso que finalmente haya llegado a la administración de una ciudad, de una persona que haya entendido que el mínimo vital de agua, por ejemplo, es un derecho humano. Que el acceso de los más pobres a los servicios públicos básicos son derechos fundamentales. Que las diferencias en cuanto a género son derechos fundamentales. La libertad de elegir la condición sexual son derechos fundamentales. A comienzos de febrero del año 2013, el presidente Juan Manuel Santos visitó al municipio de Chinchiná, en el departamento de Caldas. Allí reunió varios miles de caficultores, en lo que ellos llaman un consejo por la prosperidad. Y después de hacer algunas ofertas bastante mediocres para la crisis cafetera, un campesino, Jesús Guevara, un minifundista con cafetal de menos de tres hectáreas, en la vereda Moreta del municipio de Chinchin, Rizaralda, se paró en medio de la multitud y gritó, no somos limosneros, somos cafeteros. Fue una especie de grito como el de Manuel Abeltrán, cuando rompió el edicto del Virrey.